Caída en reservas internacionales empieza a preocupar a economistas en vista de ser la principal garantía de estabilidad económica del país. En Honduras, 6 de 10 hogares se encuentran en pobreza, revela informe de ASJ sobre finanzas y economía presentado en el Valle de Sula. Solo un 22% de los hondureños tiene acceso a crédito y la mayoría debe su dinero a casas comerciales no reguladas. Carlos Arnoldo, el negro lobo, disfruta de los placeres de las playas de Miami, Estados Unidos, tras obtener su libertad donde fue condenado por narcotraficante. Directiva del Congreso Nacional rechaza una moción de orden con más de 70 firmas para conocer y aceptar renuncia de Salvador Nasralla. El PSH protesta. CNA presenta 10 grandes casos considerados monumentos a la corrupción por 5 mil millones de lentillas. Honduras llama a consulta a su encargada de negocios en Ecuador por el asalto a la Embajada de México en Quito. Eligen los primeros seis miembros del jurado en el juicio de Donald Trump. México pide a la CELA que le acompañen a denunciar a Ecuador en la ONU. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 16 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano contrata tu plan pospago de 26 dólares con 99 centavos y recibí un smartphone más navegación y redes sociales. La caída de las reservas internacionales empieza a preocupar a sectores de la economía por considerar que se está poniendo en riesgo. La única garantía que tiene el país para mantener estable la economía y exhortan al Banco Central a priorizar la entrega de dólares a sectores claves como el de alimentos, combustibles y medicamentos. Ha llegado el momento, sostienen que el gobierno comience a generar confianza y certidumbre política si quiere mantener el país en los equilibrios necesarios. Las reservas internacionales han caído en más de 1.300 millones de dólares en los últimos dos años, pasando de cubrir ocho meses de importación a 4.6 meses. Esta imparable caída es preocupante, ya que se está poniendo en riesgo la única garantía que tiene el Estado hondureño para mantener estable la economía, importar productos básicos y dar certeza a los inversionistas. Sí, en realidad que es preocupante, vamos a ver qué ocurre en el primer semestre, de aquí para allá habría que diseñar por parte de la autoridad monetaria algunas estrategias que frenen. Es el momento de tomar decisiones, indica este economista, al explicar que el Banco Central debe priorizar el otorgamiento de los dólares a los sectores como medicamentos, combustibles y alimentos, pues de lo contrario se puede llegar a una devaluación de la empira y eso tendría un efecto aún más negativo. Es lo que sucede en último momento cuando hay ausencia de dólares y la banca comercial no puede suplirlos, se genera el mercado paralelo, conocido como mercado informal o mercado negro, y este mercado negro empieza a distorsionar el tipo de cambio y ese tipo de cambio que se genera desde el mercado negro, quiera así o no, tiene impacto también en el tipo de cambio formal que maneja el Banco Central de Honduras. Pero hay que ir más allá y comenzar por generar confianza, explica este analista, al asegurar que la incertidumbre y la especulación han sido factores claves, pues provocaron un aumento inusitado de la demanda de dólares y la fuga de capitales. Sí, definitivamente el tema de la incertidumbre es una de las razones más importantes que está afectando este desbalance, digámoslo así, temporal entre la demanda y la oferta de divisas. Otro inexcusable error de la administración Castro fue utilizar mil millones de dólares de las reservas para financiar al gobierno central, en lugar de enfocarse en atraer inversión y aumentar las exportaciones, dice este empresario. Desafortunadamente creo que habían unas salidas totalmente diferentes porque debimos haber entrado en un proceso de ofrecer que el país podía atender la demanda de los inversionistas que querían de verdad hacer un propósito común con nosotros en la generación de inversiones y de empleo. Según los expertos, los gobiernos han estado muy cómodos sin preocuparse por impulsar los sectores productivos y dependiendo de las remesas que este año están disminuyendo. Gracias por ver el video. Se proyecta una revisión entre mayo y junio del fondo, pero precisamente vamos a platicar este tipo de detalles en las sesiones de primavera. Si el gobierno logra aprobar la primera revisión, el Fondo Monetario Internacional desembolsará unos 118 millones de dólares para financiar el presupuesto y fortalecer las reservas internacionales. Según análisis del Foro Social de la Deuda, algunas metas establecidas en el acuerdo están pendientes, como la aprobación de la ley de justicia tributaria, la creación de una estrategia de deuda a mediano plazo, entre otras metas fiscales. Además, el gobierno debe mostrar avances en la recuperación de la finanza de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 73 años fieles a nuestra esencia. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy se celebra a esas personas valientes que lo han, que están intentando, que le apuestan todo para generar empleo, para generar bienestar, para generar prosperidad. El país requiere de todo un ecosistema que funcione, un ecosistema de apoyo al emprendimiento que funcione y que apoye justamente a la formalización de esas nuevas empresas. Recuerden que la MIPIME, por ejemplo, genera alrededor de 1.3 millones de empleos y es prácticamente el 70% de los empleos. Molina reitera que es necesario retomar iniciativas que fomenten la creación y formalización de emprendimientos, tales como la ampliación de la ley de reactivación de la MIPIME, la asistencia técnica y el acceso al crédito para este sector. Bueno, y en relación a este tema del acceso al crédito para estos sectores, para las pymes, de los 6.2 millones de hondureños aptos para trabajar, solo 1.2 millones, o sea, el 22% tiene acceso a algún tipo de crédito, revela el estudio de comportamiento crediticio publicado este martes por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la compañía Equifax, en el que también destacan que cerca del 40% de estos deudores están pagando créditos en casas comerciales no reguladas, donde pagan tasas de interés más elevadas. Gran parte de la población, 40% de las referencias crediticias, buscan obtener este tipo de crédito con este sector que de repente pide o tiene condicionalidades diferentes a las del sector regulado, que van desde los requisitos, tasas de interés y ya vimos el monto, el monto es bastante bajo. El estudio refleja que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres, sin embargo, tienen menos acceso a créditos y a montos más bajos. Asimismo, las cifras indican el 86% de las personas están al día en sus pagos, mientras que un 7% está en mora y otro 7% en deuda incobrable. El estudio denota que ha crecido la tasa de desempleo, pero aún así, con un crecimiento en tasa de desempleo, se denota que sí están pagando sus obligaciones, que sí hay una preocupación por parte de la población por mantener sus créditos al día. Al igual que también en el estudio se arroja de que las mujeres son mejores pagadoras que los caballeros. Los expertos concluyen que los hondureños mostramos un buen comportamiento en el cumplimiento de nuestras obligaciones financieras, pese a las complejidades económicas que enfrenta el país. Sin embargo, se recomienda la creación de políticas públicas para impulsar la inclusión y educación financiera a fin de que la población tenga acceso a financiamiento a tasas de interés más bajas. Un llamado a los consensos y al diálogo surge como prioridad por representantes de diferentes sectores tras un informe de la Asociación para una sociedad más justa presentado en San Pedro Sula en relación a la situación de la economía y finanzas en el país y donde se señala la importancia de implementar políticas públicas integrales para el bienestar de toda la población. En la quinta entrega de la serie Estado de país denominada Desafíos y Oportunidades para la Economía Hondureña presentada ante representantes de diferentes sectores en San Pedro Sula, la Asociación para una sociedad más justa revela que a pesar de acciones por parte del gobierno persisten los problemas estructurales que mantienen a 6 de cada 10 hogares hondureños en la pobreza y a más de 500 hondureños migrando cada día. Entonces se requiere que la clase política, lejos de estar confrontando, peleando todos los días, ese ha sido el quehacer en los últimos años, se siente con los distintos sectores para este país que nos pertenece a todos, tratemos de encontrar salidas que nos permitan mejorar la economía, generar empleo, generar riqueza y hacer de este país un país donde nadie quiera salir. El crecimiento económico, indican de un 3.9% al 2023, resulta insuficiente para mejorar el bienestar de la población. Eso todavía resulta que no es suficiente, igual en las proyecciones del programa macroeconómico vemos que se estima un crecimiento entre 3.5% y 4.5% para el 2024, entonces lo que vamos a seguir viendo es algo similar a lo que hemos vivido en los últimos años y los resultados van a seguir siendo los mismos, no vemos todavía cambios estructurales que hagan revertir esas tendencias. En el informe resaltan como el débil estado de derecho, la corrupción y otros factores repercuten en la atracción de inversión y fuentes de empleo, situación que lamenta el sector privado. Económicamente estamos apostando al diálogo con las autoridades, con nuestro gobierno central para poder trabajar juntos para una mejor economía y mejor desarrollo para el país. Para enfrentar los desafíos en materia de economía y finanzas, la ASJ recomienda al gobierno emitir políticas públicas integrales orientadas a incentivar la producción nacional, así como diversificar la oferta exportable a fin de generar empleo, una labor que debe ser en conjunto, recomiendan economistas. Los retos están ahí planteados y yo creo que muchas organizaciones coinciden en lo mismo. El país tiene una buena cantidad de problemas y retos que no han sido abordados de manera integral, con la debida fuerza, con el debido tiempo y los recursos, y por ello entonces pasamos apagando fuegos año con año. Ante esto señalan, se requiere de grandes consensos nacionales, ya que se tratan de problemas de país que deben ser abordados por todos los sectores. El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, informó que junto a varios funcionarios del gobierno iniciaron este martes una gira de visitas en Washington con el objetivo de avanzar en temas bilaterales con los Estados Unidos y especialmente para presentar los alcances del megaproyecto interoceánico que transformará Honduras. El canciller informó que la gira inició con una reunión sostenida con el subsecretario estadounidense de crecimiento económico, José Fernández, en la que participó el secretario privado de la presidente Xiomara Castro, Sarmiento Héctor Zelaya, en su condición de presidente ejecutivo de la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico y el embajador de Honduras ante los Estados Unidos, Javier V. Soto. Pero antes nuestro emprendedor de hoy se encuentra en el barrio Galeras en Santa Bárbara donde Jonathan Castellanos formó un hermano y con un taco de madera convierte trozos de madera en verdaderas obras de arte. Esta es su historia. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. A los 10 años de edad, Jonathan era un niño, pero aprendió a acomodar sus primeros formonazos sobre la madera y esto le permitió aprender a ser un escultor que talla grandes cuadros y además rostros humanos y de animales. Hoy es la forma en cómo se gana la vida. Esta es la historia de un pate pluma que conformó un hermano se gana el pan de cada día. Bueno, a los 10 años yo empecé ya a hacer mis primeros trabajos. ¿Quién le enseñó y cómo aprendió este arte? Bueno, esto nadie me lo enseñó. Yo esto ya lo traía yo en la sangre. ¿Cuántos años de estar laborando con este tipo de dones que Dios nos deja muchas veces? Bueno, yo comencé ya en forma, ya fue como desde los años de mil, como en el 2017 yo ya formé mi propio taller, comencé ya con pocas herramientas. El escultor santabarbarense reclama más apoyo del gobierno central de las autoridades a este tipo de emprendedores que buscan día a día ganarse el pan de una forma distinta. Trabajar la madera no es nada fácil en un país a donde hay muy pocas oportunidades. Sí, cuesta porque debido, ¿verdad?, que no hay apoyo. Por parte de las autoridades no hay apoyo. Y este es un desafío, ¿verdad? Y a veces uno lo hace por la misma necesidad, lo hace a uno emprender, pero gracias a Dios yo he ido ganando bastante clientela. Tengo mucha demanda de trabajo. Esculpir, tallar madera no es para cualquiera. Jonathan lo emprendió hace siete años. Hoy busca abrirse mercado en nuestro país para vender sus obras de arte. Un país de muy pocas oportunidades. Estas esculturas se exportan a cualquier parte de Honduras y también fuera del mismo. Desde Santa Bárbara, Eduard Fernández, Telenoticias. En educación financiera es importante definir objetivos de inversión para una máxima rentabilidad en los negocios. Y aquí te ofrecemos acciones a considerar al respecto. Educación financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Selección de activos en que se desea invertir y su proporción. Acciones, bonos, fondos de inversión, bienes, raíces, etc. Considerando objetivo de inversión, riesgos y plazos, entre otros. El volumen de activos fijos. ¿Qué se desea mantener para asegurar una operación eficiente, rentable y que genere valor a sus propietarios? Estrategias de ventas a crédito. Determinar el plazo que se concederá a los clientes en las ventas a crédito. El nivel de inventario que se manejará para soportar la producción. Miren ustedes, qué vida tan veraniega y relajante de Carlos Arnoldo, el negro lobo. El primer hondureño extraditado de Estados Unidos y que ahora goza de los placeres de la libertad en las playas de Miami, Estados Unidos. Tras obtener su libertad en agosto del año pasado a causa de una reforma judicial en Estados Unidos que le beneficiaba. Ahí pueden ver ustedes al negro lobo. Mira, mira. Bien, feliz. Miami es bello, ¿eh? Miami es bello. La Florida es bello, pero Miami es lo más bello de la Florida. Mira. Disfrutando. Mira, bien acompañado en la noche, 7, 8 de la noche. ¿Te imaginas dónde es esa calle, verdad? En uno de los barrios exclusivos de Miami. Mira, en la playa, en Chores, bien acompañado. Y tú que me decías, Renato, y este hombre no está privado de su libertad. Estuvo, le digo a Cristina. Renato, y este hombre no fue extraditado. Sí, le digo, fue extraditado, pero mira, y fue el primero, le digo. Pero, a saber cuánta información proporcionó y luego se compaginó esto con algunas reformas, que el hombre ahora disfruta de la vida y del sol en el sur de la Florida. El Negro Lobo fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales cumplió 10 y obtuvo su libertad. Aunque se desconoce en detalles, trascendió que el Negro Lobo se convirtió en un colaborador eficaz de las autoridades fiscales de Estados Unidos. Diez años después de su extradición a solicitud de una corte federal del Distrito Sur de la Florida, Carlos Arnoldo, el Negro Lobo, vive una nueva vida entre lujos, aunque con cinco años en libertad condicional y en espera de una probable deportación a Honduras. En la Florida, el Negro Lobo emula la vida de lujos que vivía antes de su extradición. En Honduras se movía lejos de los reflectores y de la vida en sociedad, cerca sí de sus contactos vinculados con la narcoactividad y manejando sus negocios de embarcaciones que utilizaba para mover droga, que recibía de Suramérica y Panamá y que luego movía hacia Guatemala, México y Estados Unidos. El Negro Lobo fue el primer hondureño extraditado bajo el auto acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia en 2012. Fue arrestado el 26 de marzo de 2014 en el barrio Río de Piedras de San Pedro Sula Cortés. Vestía camisetas, sandalias y calzoneta, aunque circulaba en una camioneta de lujo. El Negro Lobo estuvo huyendo fuera de Honduras durante dos años para evitar su captura, debido a que en 2011 las autoridades le aseguraron 32 propiedades en el norte de Honduras, entre estas mansiones y productos financieros con un valor de varios millones de dólares. Seguido, el proceso de extradición fue entregado a funcionarios de Estados Unidos el 9 de mayo de 2014, en el primer batallón de infantería en horas de la noche, en dos helicópteros militares que lo trasladaron a Palmerola. El entonces presidente Juan Orlando Hernández se congratuló por la captura del Negro Lobo. El camino empezó ya. Esa es la ruta, señaló el exgobernante. En diciembre del 2014, el Negro Lobo se declaró culpable ante la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida y fue condenado a 20 años de prisión. Su colaboración con la justicia estadounidense le valió una rebaja de 10 años a la pena, lo que permitió salir de prisión en agosto de 2023 y quedar con cinco años de libertad condicional que le permiten moverse libremente pero bajo vigilancia electrónica. En esa condición, Lobo conocerá si se autoriza su deportación a Honduras, donde la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico mantiene abierta una investigación en su contra por avionetas y embarcaciones con droga que recibía en territorio hondureño antes de 2014. En Honduras existen, según autoridades fiscales, bienes de El Negro Lobo y testaferros suyos con medidas de aseguramiento y se persigue la privación definitiva de estos. Carlos Arnoldo, El Negro Lobo, fue considerado el mayor cabecilla de estructura del narcotráfico en Honduras. Mientras continúan los aseguramientos por segundo día consecutivo en la operación El Patriarca, en la ceiba un juez con jurisdicción nacional envía a Támara a los seis miembros de la organización criminal Los Isleños, liderada por Herbert Gabriel Cruz Heiluk y su hermano Dimitris Rodolfo. Detención judicial dictó un juez con jurisdicción nacional a los seis detenidos en la operación Patriarca ejecutada por el Ministerio Público ayer en los departamentos de Atlántida, Isla de la Bahía y Cortés. Los dos vinieron y estuvieron en lo que es la primera audiencia, esta se desarrolló desde las horas de la noche hasta tempranas, a mediadas horas de la madrugada, mejor dicho. Bastante tiempo porque era compleja y aparte de eso son seis imputados, que es un buen número, pero sí vino un juez de Tebusigalpa, juzgado de lo nacional y el personal que participó acá fue la defensa pública, participaron los jueces de ejecución del Poder Judicial en esta jurisdicción de la Seiba Atlántida. Los sospechosos fueron remitidos bajo fuertes medidas de seguridad a la cárcel de Támara en el departamento de Francisco Morazán y su audiencia inicial será este fin de semana. El Ministro Público logró la detención judicial, es decir, esta medida dictó el juez con jurisdicción nacional en contra de seis presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala. ¿Y por qué hablamos de drogas a gran escala? Bueno, porque de acuerdo al Ministerio Público, a las investigaciones y a lo que se nos ha proporcionado de información, estas seis personas que son parte de la estructura criminal, los jileños han movilizado, han traficado en los últimos cinco años más de 250 toneladas de cocaína. Estas personas ya serán remitidas en breve hasta el centro penal de Támara en Francisco Morazán. Allá ha decidido el juez con jurisdicción nacional que deben cumplir la detención judicial. Mientras tanto, la audiencia inicial se va a desarrollar este próximo sábado 20 de abril a las 9 de la mañana. El traslado de los miembros de esta estructura criminal se desarrolló esta mañana bajo fuertes medidas de seguridad. En la ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias. Después de ocho horas de la audiencia inicial en juzgados sanpedranos contra ocho agentes policiales acusados de varios ilícitos, la juez determinó suspender la misma y dar a conocer la resolución este miércoles. Los agentes son acusados de asociación para delinquir, tratos crueles, falsificación de documentos, robo con violencia, abuso de autoridad y allanamiento de morada. Hechos ocurridos el 12 de enero en la colonia Montefresco, en San Pedro Sula, en contra de un testigo protegido. La parte acusadora espera la resolución a favor. Bueno, y se les acusa de haber implantado evidencias falsas y robarse 14 millones de un ciudadano. Aprovechando este estado de excepción, en que se pueden allanar casas en la madrugada, se metieron a la casa de este sanpedrano que tuvo que huir del país. ¿Te imaginas? En otra información, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, aclara en su cuenta de ex que la ciudadanía no necesita permisos de ningún tipo para instalar cámaras en su hogar y se disculpa con la población por declaraciones de uno de sus subalternos, el comisionado Medina. Es decir, que lamentamos las declaraciones erróneas del comisario Medina. La ciudadanía no necesita permiso, ningún tipo de permiso para instalar cámaras de vigilancia en su hogar. Nos disculpamos con la población por ese error del funcionario policial. Una cámara de seguridad es algo disuasivo. Hay muchas personas que salen de su casa y mediante una cámara de seguridad controlado a través de un wifi y controlado a través de un teléfono celular, tienen un poco más de seguridad, un disuasivo para poder saber quién entra y quién sale. Más temprano, el funcionario policial, comisario Medina, con apoyo de unidades policiales de la UMEP, uno procedió al desmantelamiento de cámaras de seguridad en los barrios capitalinos se le den y el Chile, según él, porque no tienen permiso de empresas de seguridad de la Policía Nacional. Declaraciones erróneas según el secretario de Seguridad. Bueno, mira, permítaseme a mí opinar sobre este tema. Yo creo que ante la reacción de la gente, que porque tenía uno como ciudadano pedir permiso a la policía para instalar cámaras en sus propias viviendas, es que reaccionó la policía. Se me hace difícil que este comisario Medina haya dicho algo en público que no haya él recibido como instrucción de la cúpula policial. Pero es que la gente reaccionó en contra, porque tenemos que andar pidiendo permiso a nosotros para instalar las propias cámaras en nuestras casas. Pero bueno, es una opinión muy personal. En otra información, la bancada del partido Salvador de Honduras protestó este día en el hemiciclo luego que el presidente Luis Redondo se negara a introducir una moción de orden para aceptar la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala. La moción tenía la firma de 71 parlamentarios, pero Redondo no dio trámite a la misma. Dejo claro que renuncia al cargo, pero con... La renuncia del designado presidencial Salvador Narrala recibió su primer revés por parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional, al no otorgarle la palabra a los diputados del partido Salvador de Honduras para presentar una moción de orden para que se diera trámite a la solicitud, acción que provocó la protesta de los congresistas. Hoy correspondía leer la correspondencia a la carta de renuncia y también tenemos una moción de orden firmada por más de 65 diputados, por lo tanto era obligatorio que nos dieran la palabra. De tal manera que concluimos que la violación de los derechos políticos y ciudadanos de libertad y refundación hacia Salvador Narrala es porque le tienen miedo. Para bajar los ánimos de los parlamentarios del PSH, el presidente del Congreso Luis Redondo lo citó para una reunión este miércoles y analizar la renuncia. Él dice que tiene unas consideraciones respecto a la renuncia, dice que hay que ponerla, turnarla a una comisión jurídica, lo cual no nos parece a la bancada, así es que mañana lo vamos a escuchar atentamente cuáles son sus consideraciones, después nos vamos a reunir en bancada y con el ingeniero Narrala para tomar las decisiones correspondientes. La moción de orden fue firmada por más de 70 diputados de diferentes bancadas que están a favor de la renuncia de Narrala. La mayoría proviene de la bancada del Partido Nacional con sus 43 diputados. Lamentamos la situación que está ocurriendo, hoy estábamos seguros de que esto iba a ocurrir y lógicamente están muy molestos los compañeros diputados del PSH y con lógica razón. En la bancada liberal califican la acción de la Junta Directiva como un acto de mala fe contra Narrala. Le puedo decir que es mala fe porque leí tweets y vi noticias donde la misma presidenta, los hijos, el mismo presidente Manuel Salaya decía que le dieran trámite, que ya era tiempo que renunciara. Aquí le puedo decir que la mayoría de la bancada firmamos para que le dieran la renuncia, yo creo que es un derecho que él tiene. Mientras en la bancada de Libra aseguran que el ciclo de Narrala se acabó, porque debería ser inhabilitado por renunciar a un cargo de elección popular. Él tiene que estar claro que la ley electoral pues habla de que una persona que renuncia a un cargo de elección popular tiene 10 años de castigo pues para no aspirar a un cargo de elección popular. Creo que Narrala la tiene cuesta arriba. Narrala presentó su renuncia ante la Secretaría del Congreso Nacional el pasado miércoles y solo necesita 65 votos para que sea aceptada en la Cámara Legislativa. Por su parte el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó para este miércoles a las 3 de la tarde y la expectativa sería después del resultado de esta reunión que va a sostener con los diputados del PSH para analizar la renuncia del ingeniero Narrala como designado presidencial. José Andino, Telenoticias. Miren, sobre esta temática, Jorge Calix ha cuestionado que la directiva del Congreso no haya permitido que los diputados del PSH presentaran la moción de orden para que se le dé la trámite a la solicitud de renuncia de Salvador Narrala. Que si alguien ya no quiere formar parte de un cargo de elección popular y presenta la renuncia, pues hay que darle trámite, no se le puede tener ahí obligado. Me parece un error, me parece un error. Yo en lo personal le firmé la moción de orden que ellos quieren presentar y estoy de acuerdo en dar mi voto para aceptar la renuncia. Lo demás es seguir peleando en cosas que no sirven de nada. El pueblo hondureño quiere que dejemos de hablar de los temas políticos, de los problemas de los políticos que solo afectan a los políticos para que empecemos a tratar los problemas que afectan a la gente. La falta de empleo, la inseguridad, eso es lo que tenemos que estar discutiendo. No si procede o no procede una renuncia, si es esto o lo otro, las leguleyadas. Dejémonos de cosas, hombre. Dejemos la división. Así reaccionó Jorge Calix, pero también reaccionó la diputada y esposa de Salvador Narrala, Iroshka Elvir. Iroshka todavía fue más contundente y dijo que Libre le tiene miedo a su esposo. A Salvador le han tenido miedo y le siguen teniendo miedo y hoy es un claro ejemplo de que quieren dilatar esta situación. Nos han dicho que quieren nombrar una comisión para hacer un análisis jurídico y ver si se le da la renuncia o no, cuando lo que corresponde es que se lea la correspondencia, que se agende y que el Congreso Nacional, como nos corresponde, lo pueda aprobar o improbar. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, 5 mil millones de lempiras expuestos en 10 casos tipificados como monumentos de la corrupción. Ha presentado hoy el Consejo Nacional Anticorrupción. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó este martes su libro denominado Monumento de la Corrupción, con 10 casos históricos en las últimas décadas que han drenado las finanzas públicas por más de 5 mil millones de lempiras y en donde expone el caso de un estadio construido en La Paz para pastar ganado, chatarras compradas como hospitales de lujo y una ciudad entera abandonada en cuyas ruinas quedaron las víboras de la impunidad, refiriéndose a Ciudad Mateo. Aquí hay un impacto económico de más de, aproximadamente de 5 mil millones de lempiras. Esto es lo que representa monumentos a la corrupción. Pero decirles que esta es también una primera edición porque también existen los fantasmas a la corrupción. Aquellos presupuestos que se han perdido, pero que ni siquiera podemos tomar una fotografía. El Consejo Nacional Anticorrupción en el marco de la presentación del libro también entregó una línea de investigación al Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas sobre la construcción de la cárcel de Asequia en Quimistán, Santa Bárbara, donde se han despilfarrado más de 500 millones de lempiras. En uno de estos monumentos, que es la cárcel de Asequia, en donde hay una derogación impresionante de dinero, pero lo que no ha existido es justicia y mucho menos personas que podamos señalar y que el Ministerio Público pueda requerir y presentar la judicialización del caso. Otros casos que se exponen en el libro son el de Campamento, Patuca 3, Aeródromos, el Trans 450, Policlínico de Ciguatepeque, Corredor Lenca, Copán Falla Geológica y Puentes Bailey. La patilla de 181 alcaldes del país a no presentar ante el Tribunal Superior de Cuentas el informe de rendición de cuentas anual acumulado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 alimenta el índice de percepción de corrupción. Al final de cuentas todo esto suma, suma porque el Tribunal de Cuentas en un primer momento no puede realizar su trabajo si estas personas no presentan y no realizan las respectivas declaraciones con respecto a la ejecución. Honduras no cambia la mente del representante de Sociedad Civil. Esta historia se repite año con año y es a constante en las municipalidades. Es motivo de preocupación para el Consejo Nacional Anticorrupción. Pero sí preocupa, pero más preocupa no solamente el accionar de estas alcaldías y sus funcionarios, sino también de las instituciones que se responsabilizan en que se les entregue esta información y eso no pasa nada. El último informe sobre el índice de percepción de corrupción en el país revela que en Honduras existe un estancamiento en la lucha anticorrupción. Por eso es importante sentar precedentes. Cuando no se cumplen las prácticas de transparencia, consideran algunos sectores. Es cumplimiento de la ley básicamente. Si los alcaldes o cualquier funcionario público está incumpliendo la ley con respecto al procedimiento, al tema de las liquidaciones, al tema de rendir cuentas con el gasto público, que se investigue y que se buscan responsabilidades. Ante la baja incidencia de alcaldes que acudieron a presentar el informe, el Tribunal Superior de Cuentas, Gobernación y la Asociación de Municipios de Honduras advierten que si al 30 de abril no cumplen con el requisito de presentar el informe de rendición de cuentas, se iniciará de manera expedita el procedimiento para sancionar a las municipalidades. Llamado de atención a los alcaldes de que tienen solamente 14 días para entregar la rendición de cuentas del año 2023 para poder tener derecho a las transferencias del año 2024. En ese sentido, hemos garantizado por este mismo medio que los alcaldes van a cumplir. El presidente de la Món asegura que la organización incentiva a los alcaldes a promover la transparencia y espera que en los 14 días que faltan para que se vence el plazo, cumplan con el requisito que manda la ley. Al término de la reunión virtual de la CELAC convocada por la gobernante Xiomara Castro como presidente pro-témpore, donde participaron una decena de jefes de Estado para abordar la irrupción de las autoridades ecuatorianas en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, se concluyó en la condena a ese acto y en la solicitud de un salvoconducto para el vicepresidente ecuatoriano. Hemos concluido con las participaciones, repito, de los jefes de Estado, jefas de Estado, primeros ministros. La conclusión es muy clara sobre la condena a los hechos violentos que se dieron en Ecuador y la solicitud del salvoconducto para José Blas, el ex vicepresidente. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador solicitó en esta reunión a los países presentes le acompañen en la denuncia presentada por su gobierno ante la Corte Internacional de Justicia para solicitar la expulsión de Ecuador de Naciones Unidas mientras no exista una disculpa de esa nación y un compromiso de no repetir ese hecho. Eso es lo que estamos solicitando en primer término, una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a ser una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. El secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, informó este día que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro y luego del intercambio de la cumbre de la CELAC y como un mensaje para promover el respeto al derecho internacional se llamó a consultas a Tegucigalpa a la encargada de negocios en la Embajada de Honduras en Ecuador, Claribel Vallecillo, a raíz de los incidentes suscitados el pasado 5 de abril cuando autoridades ecuatorianas irrumpieron la sede diplomática de México en Quito para sacar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Bueno, seguimos esperando el comunicado de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, pero yo creo que ya Honduras aprendió las lecciones porque no todos los países están de acuerdo de la forma como se han estado manejando los acontecimientos en América Latina a nivel de esta comunidad. Hay cinco países que dicen que, o que afirman, que arguyen que sólo por consenso, cuando hay consenso es que pueden pronunciarse que es la CELAC la que está hablando, que son como 32 países aglutinados en esta comunidad de estados. Y hoy hubo 10 países en esta convocatoria que hizo la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Muchos países con mucha influencia en América Latina, pero de momento no ha salido de estas conclusiones que hablaba nuestra presidente, no ha salido ningún comunicado a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Bueno, lo estamos esperando, lo estamos esperando, pero de momento entonces es la postura de 10 países de América Latina en relación a esa irrupción inaudita de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito, Ecuador. Vamos ahora a otra noticia, sucedió hoy en Frente a Frente, sucedió hoy en Frente a Frente y lo viví en primera línea porque moderno el programa. Hubo un momento en el Frente a Frente de esta mañana en el que participaron el asesor en materia de comunicaciones del gobierno, Gilberto Ríos, más conocido como El Grío, y el embajador de Israel en Honduras, Eldad Golán, que el funcionario hondureño declaró que quizá él era el único ateo en la administración de la presidente Castro Sarmiento. Yo soy el único ateo del gobierno, miren, sí, ahí no hay más ateo, ahí todo el mundo es religioso. ¿Lo escucharon? Podemos repetirlo. Gilberto Ríos cree que él es el único ateo, el que no cree en Dios, en la administración de Castro Sarmiento. Escuchemos de nuevo la versión de Ríos y luego vamos a la otra cita. Yo soy el único ateo del gobierno, miren, sí, ahí no hay más ateo, ahí todo el mundo es religioso. En el gobierno de Castro Sarmiento todos son religiosos, pero Gilberto dice que él cree que es el único ateo, no cree en Dios. Bueno, Golán y Gilberto Ríos, tenemos que admitirlo, tuvieron un intenso pero respetuoso debate con posturas antagónicas sobre la crisis en el Medio Oriente y la guerra que Israel libra en Gaza contra Hamás, que al ser consultado Ríos, si no había riesgos de que ambos, él y el embajador, escalaran sus disensos como sucede en aquella región, ya que comparten los ascensores al tener oficinas en el mismo edificio, apareció el Dios que minutos antes el funcionario hondureño dijo no creer. ...que jamás se van a hacer daño dentro de un ascensor, ojalá que cada quien se invite a su oficina. Ni quiera Dios. Gracias embajador Golán. Ni quiera Dios. Ni quiera Dios. Te quiero decir algo, es uno de los integrantes del gobierno, es Xiomara Castro Sarmiento Gilberto Ríos, él tiene su doctrina, él no cree en Dios, él tiene sus propias convicciones, su visión del mundo, pero que mejor sabe debatir. Es muy respetuoso. Gilberto Ríos es muy respetuoso. Solo una vez lo he visto enojado contra un empleado del CNA, pero por lo demás escucha, no interrumpe, expone sus criterios, su visión del mundo, no descalifica. Es intenso en los debates Gilberto, es intenso, pero sabe debatir. Y sobre todo es muy respetuoso, es muy respetuoso cuando se opina lo contrario de lo que él piensa. Yo le admiro eso a Gilberto Ríos. Pero hoy dijo que es el único funcionario ateo, pero cuando se le consultó y qué pasaría, porque fue un intenso debate, yo los invito a que escuchen la repetición, vean la repetición de frente a frente esta noche a partir de las 10 y media, cuando se le preguntó, porque tienen serios disensos con el embajador Golán de Israel en Honduras, pero las oficinas de ambos están en el mismo edificio y coinciden en los ascensores. Vengo y les pregunto, bueno, ¿qué va a pasar ustedes con estos disensos que tienen? Son hombres civilizados. Yo se les pregunté, como todo periodista, si alguna vez se encuentran tensos y coinciden en el mismo elevador. Y aquí es donde quiero que me pongan de nuevo la respuesta de Gilberto, que segundos antes había dicho que es el único funcionario que no cree en Dios en la administración de Xiomara Castro Sarmiento. ...que jamás se van a hacer daño dentro de un ascensor. Ojalá que cada quien se invite a su oficina. Ni quiera Dios. Gracias, embajador Golán. Mire, les voy a contar una anécdota. Napoleón Mayrena III fue un enorme periodista, muy influyente en los 60 y en los 70. Trabajó en Emisoras Unidas. Es decir, fue tal que le delegaron los noticieros de Radio Centro. Y llegó un momento en que desde Radio Centro Napoleón Mayrena III competía con HRN, la voz de Honduras, en cuestión de audiencias. Napoleón Mayrena. Coincidimos en que yo comenzaba ya en la noticia general en Radio América después de estar varios años en deportes. Y entonces establecimos una buena relación con Napoleón Mayrena III. Y Napoleón aparentemente era como Gilberto, no creían en Dios. Leían mucho, pero no creían en Dios. Pero cuenta un amigo de Napoleón Mayrena III que regresando vía aérea desde Miami, empezó una turbulencia. Y el avión, ya sabe cómo son las turbulencias, ¿verdad? Comenzó a moverse. Y dice el amigo de Napoleón Mayrena III, que yo lo escuché, me lo contó a mí, que comenzó Napoleón, ay Dios, por favor, ayúdanos, sálvanos de esto. Así está Ríos, a quien lo respeto y estimo. Ni quiera Dios, dice Ríos. Ese Dios es inmenso. Hasta en el corazón de los ateos ahí está presente. Sigamos, Cristina. Las autoridades de Senaos advirtieron este día que la próxima temporada ciclónica será muy activa y piden generar las prevenciones necesarias en vista que el comportamiento meteorológico es errático a causa de los efectos del cambio climático. El próximo invierno vendrá acompañado de una temporada muy activa de precipitaciones lluviosas y en el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos en Aos recomiendan las medidas de prevención que deben tomarse y monitorear el comportamiento meteorológico que se muestra cada vez más errático a causa del calentamiento global. Si volvamos a tener un huracán que nos cause tanto daño como el Mish las probabilidades son bastante bajas, pero no son cero. Pero que si tenemos una alta probabilidad de tener afectaciones por un ciclón tropical de manera directa son más altas que los últimos tres años. Por lo tanto debemos de prepararnos a elaborar planes de contingencia o planes de emergencia a nivel municipal, a nivel departamental y regional para poder enfrentar una temporada ciclónica que nos podría afectar si no tomamos las medidas de prevención desde ya. En el Comité de Emergencia Municipal iniciaron las jornadas de capacitación y de prevención al personal encargado de atender las emergencias que incluye el dragado de quebradas y ríos. Estamos haciendo los preparativos en diferentes barrios y colonias que históricamente han presentado afectaciones se están ejecutando importantes proyectos que van a mitigar el riesgo en estos sectores. Hemos estado preparando el tema de prevención este año con capacitaciones a nuestro personal. Estamos creciendo e innovando en el tema del monitoreo en cuencas. Los productores se muestran optimistas porque las cosechas de primera serán beneficiadas con la llegada del invierno, pero mantienen sus reservas sobre el comportamiento de las lluvias durante el periodo de postrera. Ya estamos por comenzar la temporada de primera en la siembra de maíz y de frijol y esperemos que Dios sea benevolente con nosotros para poder tener una lluvia que sea lo mejor posible y así poder sacar una muy buena cosecha. Se prevé por parte del Senado de que habrá todo este problema con las lluvias y eso definitivamente sí es un problema, principalmente en la parte de postrera. Y es que las autoridades de Senado han advertido sobre la posible formación de una serie de eventos meteorológicos que incluyen tormentas tropicales, la posible presencia de cuatro ciclones, uno de los cuales podría llegar a las costas hondureñas. Erick Mairena, Telenoticias. Sobre esta temática, el periodista Erick Mairena conversa con el ministro de COPECO, Darío García. Muchas gracias, licenciado Renato Álvarez, Cristina Rodríguez. Muy buenas noches tengan ustedes. Efectivamente estamos con el ministro de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, el abogado Darío García, luego de que ha sido emitida esta alerta por parte de Alacenaos. Abogado, en relación a las posibles llegadas de unas 40 tormentas, incluso se habla de la posibilidad de que uno de los huracanes pueda tocar territorio hondureño. ¿De qué manera está preparado COPECO? ¿Están preparados ustedes? ¿Cuáles son las medidas que tienen al respecto? Gracias, un gusto. Saludos a todo el auditorio, también saludos a todas esas personas que nos ven a través de esta televisión. En efecto, miren, para este 2024 la temporada ciclónica ya emitida por la NASA y la NOA ha establecido que pueden haber 40 ciclones tropicales que pueden estar tanto en la cuenca del Pacífico como en el Atlántico. De esos 40 no significa que los 40 vienen al territorio hondureño, pero sí en efecto puede ser que esos 45 se convierten en huracán de categoría 3 en adelante y que al menos uno pueda tocar el suelo hondureño. Para eso nosotros desde COPECO nos estamos preparando primero con el fortalecimiento de las capacidades de los comités de emergencia locales y los comités de emergencia municipales. Ahorita hemos trabajado con 10 municipios, entre los cuales está Santa Rosa de Copán, está en Comayagua, La Ceiba, Olanchito, por ejemplo, donde se están haciendo obras de mitigación de desasorbamiento de ríos, en el cual con solo estos 10 proyectos vamos a poder ayudar a más de un millón de personas. Claro, hay sector, por ejemplo, solamente el sector de Olanchito, estamos hablando más de 150 mil personas en un solo sitio. Son lugares donde se inundan todos los años y con este proceso de obra de desasorbamiento vamos a resolver. También ya en conjunto con la CIT, que es el encargado de ayudarnos con el levantamiento de los bordos que se encuentran en buen estado, así como la construcción y reconstrucción de bordos, se está comenzando a trabajar. De igual forma, el estado de Honduras tenemos dos proyectos grandes. Por ejemplo, está el CADIDEO, que es un seguro paramétrico, el cual Honduras, al suscribir este convenio, en el caso de haber una contingencia, automáticamente ellos nos inyectan la plata suficiente para la reconstrucción y estamos también con el préstamo del CRIF, que este también es por parte del Banco Mundial, donde ellos nos pueden otorgar un préstamo en el caso de alguna contingencia. En este caso, nosotros estamos valorando que las contingencias que pueden ver es por la temporada ciclónica, que es la mayor afectación que año tras año recibimos en el país. Partiendo de las experiencias anteriores, abogado, ¿cuáles serían las dificultades, las debilidades que ustedes encontrarían para poder enfrentar una situación de gran envergadura en caso de que se diera una situación? Hablando de la temporada ciclónica. Bueno, mire, siempre se ha hablado mucho que este año puede venir bastantes huracanes y se ha comparado con el del 98 con el Mish. Hay que explicarle a la población que las capacidades del Estado son totalmente distintas del huracán Mish a la actualidad. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el ETA y OTA, que fueron hace un par de años, hace cuatro años, donde hubo pérdidas de más de 52 mil millones de lempiras para la población. Y fue la empresa privada la que más sufrió. Es decir, que hoy estamos también trabajando en ver cuáles son las zonas que mayor afectación se reciban en ETA y OTA y es la que se van a abordar. Definitivamente que hay que buscar un acercamiento con las construcciones resilientes de la empresa privada para así tener pérdidas. En el ETA y OTA tuvimos muy pocas pérdidas de personas, pero sí tuvimos pérdidas económicas inmensas. Y es lo que estamos tratando de contrarrestar, de que no haya fallecimiento, pérdida de vida, ni en los medios de vida de las personas. ¿Con qué apoyo logístico y financiero cuenta COPECO para enfrentar una situación de esa abogadura? Bueno, ya con esto nosotros estamos trabajando también a través de cooperantes, por ejemplo, de planificación de proyectos. Ya tenemos algunos llamamientos con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se puede poner a disposición del gobierno hasta 30 millones de dólares para realizar obras desde el Valle de Sula hasta la zona sur del país, que también es altamente vulnerable. De igual forma, nosotros ya estamos preparando un informe. Ya tenemos el plan de contingencias, pero estamos preparando un informe financiero que se le va a solicitar para que la presidenta le ordene a Finanza de que nos inyecte, no solamente a la Secretaría de Gestión de Riesgo, sino que a todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo con respecto a las facultades, de las funciones que tienen que hacer para mitigar y prevenir el riesgo ante estas empresas ciclónicas. Perfecto, muchas gracias. He escuchado usted, licenciado Renato Álvarez. Las declaraciones del señor ministro de la Comisión Permanente de Contingencia, Escopeco, y sobre la forma en que se están preparando de cara a la llegada de esta temporada ciclónica en el país. Licenciado, con usted a los estudios principales. En el Valle de Sula hay preocupación porque muchos bordos siguen desprotegidos, los avances no llegan al 40%, el invierno se avecina. Si este pronóstico se cumple como está, estamos hablando de un sufrimiento grande para las familias, para las personas que viven en estas zonas y que realmente han sufrido mucho porque han perdido sus enseres, han perdido sus cultivos. Va a haber problemas, casi con toda seguridad, si tenemos una cantidad de lluvia fuerte, y el llamado a las autoridades, se comprometieron hace un par de semanas con pobladores de las márgenes del río Ulúa a reparar ocho puntos que son críticos después de Semana Santa y los pobladores ahí están esperando todavía. Hola, ¿qué tal? Les cuento que lo que ha pasado en las últimas horas en Dubái es un evento de lluvia histórico, por eso le llaman un apocalipsis acuático, porque miren ustedes cómo ingresó una tormenta y se adueñó completamente de la ciudad, dejando todo flotando. Para ponerlos en contexto, en Dubái en un año llueve 3.5 pulgadas y en 24 horas, en este momento, ha llovido 6.5 pulgadas, es decir, algo apocalíptico que los tiene con la boca abierta y los desastres que ha provocado. Justamente Dubái fue hace cinco meses la sede de la Cumbre Mundial del Cambio Climático. Sobre nuestro territorio se están moviendo pues algunas tormentas de forma aislada, porque está ingresando humedad desde el Caribe y también desde el Pacífico, principalmente hacia horas de la noche se están presentando estos eventos. Durante la jornada se mantiene todo bien cálido, producto del impacto de los fenómenos anticiclónicos que están dominando la zona. Para esta jornada, los vientos del noreste continuarán dándonos esa posibilidad solo en horas de la noche de esta jornada de miércoles que ingrese humedad a través del Pacífico, por El Salvador, por el Golfo de Fonseca y tengamos alguna precipitación. Mientras, observamos cómo la humedad que ingresa ha disminuido la cantidad de focos de calor en nuestro territorio, algo muy positivo que no miramos en las últimas semanas. A ver cuánto aguantamos con eso. Pero los incendios forestales están presentando lastimosamente y 1.6 metros continuará el oleaje picado en la salida al Golfo de Fonseca. Así que, por favor, un poquito de precauciones y este es el mapa que anticipa hacia horas de la noche del miércoles cómo ingresa en estas partes moradas la precipitación en los departamentos colindantes con El Salvador y la parte sur de nuestro territorio. También estamos monitoreando esta tremenda nube de polvo del Sahara que ha caído sobre el Atlántico y hacia el fin de semana o los primeros días de la próxima semana estará sobre el territorio hondureño. Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. La Secretaría de Salud lanzó oficialmente en San Pedro Sula la vacuna contra la varicela en menores que a partir de ahora formará parte del esquema de vacunación de salud al aplicarla de manera gratuita ya que solo estaba disponible a nivel privado. Desde este lunes la vacuna contra la varicela forma parte del esquema de más de 30 vacunas que la Secretaría de Salud ofrece gratuitamente. Serán menores de 15 meses con 29 días los beneficiados. Su lanzamiento oficial se realizó en San Pedro Sula donde tienen como meta inmunizar a más de 15.000 niños al finalizar el 2024. La vacuna contra la varicela lo que previene o evita lo que es la aparición de esta enfermedad en un 85% de los casos y previene en un 100% de los casos de la forma grave de esta enfermedad. Y aquí está dirigida a aquellos niños que tienen y niñas que tienen 15 meses y hasta los 15 meses 29 días de edad. Anteriormente esta vacuna estaba disponible solo a nivel privado pero en ciudades como San Pedro Sula se aplicará en una sola dosis en los 16 centros de salud. Los hospitales Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez Distrito de Salud Municipal y las periféricas del Seguro Social. Recordarles que como policlínico nosotros tenemos una jornada extendida y las mamis o papás pueden traer a sus hijos hasta las 6 de la tarde que nosotros culminamos con lo que es nuestra jornada. Así que para nosotros es de mucha felicidad también que ahora la vacuna contra la varicela esté en el esquema nacional de vacunación y es totalmente gratuita. No pagar por esa vacuna ya es un gran beneficio dicen algunas madres interesadas en la salud de sus hijos. Pero la verdad es bueno para vacunar a nuestros hijos para que crezca bien y sano. Como ella, las autoridades de salud esperan que se acuda al llamado y cumplir en lo que resta del año con la meta de vacunas establecidas contra esta enfermedad. Hay mucho mensaje aislado de los diputados liberales y los alcaldes liberales y la bancada liberal da la impresión que ya tienen la certidumbre que Eduardo Maldonado que el periodista Eduardo Maldonado el propietario de HCH ha aceptado la aspiración la precandidatura por el Partido Liberal a la presidencia de la República. Mira lo que está escribiendo Ricardo Elenkov. Eduardo Maldonado es un hombre que viene de las entrañas del pueblo maestro, licenciado, empresario exitoso apoya a miles de personas a diario con HCH y es un candidato idóneo que puede aspirar al pueblo o que puede inspirar al pueblo hondureño a tener esperanza de ver nuevamente un gobierno liberal. Y mira, y mira quienes aparecen atrás entre ellos, entre ellos porque todos los conocemos mira que Mario Segura da la impresión que ya les aceptó Eduardo Maldonado la precandidatura a la bancada liberal. Esto es parte y muy importante de este tinglado de este juego de ajedrez dentro de los liberales. Ahí miren a Maldonado al lado de Ricardo Elenkov y atrás el gurú el gurú en los últimos tiempos de la bancada liberal en el Congreso Mario Segura vamos a ver vamos a ver pero todo parece indicar que en cualquier momento los alcaldes liberales y los diputados nos anuncian que Piquito Maldonado aspirará dentro del partido liberal a ser el candidato de esta institución política centenaria. Antes del pitazo oficial para las campañas políticas Honduras vive una efervescencia electoral liderada por el partido en el poder libre y el partido nacional en la oposición ambos se mueven por todo el país y agitan a sus bases de cara al proceso electoral de marzo de 2025 a vista y paciencia de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y de quienes están obligados a auditar de donde sale el dinero que se utiliza para estas prematuras campañas. Antes del llamado oficial a elecciones primarias el próximo 8 de septiembre precandidaturas del libre y el partido nacional ya andan en abierta campaña política sin respetar el artículo 245 de la ley electoral y el artículo le permite tanto a los partidos políticos así como a los candidatos de los partidos y movimientos hacer reuniones en espacios privados de carácter cerrado y al mismo tiempo ese artículo remite que estos deben de observar la ley de policía y convivencia ciudadana. Una ambigua ley electoral sin respaldo institucional y escasa autoridad de consejeros electorales que no se atreven a sancionar a quienes los tienen en esos cargos. Bueno, es que responden a ese vínculo partidario que les permitió acceder al cargo yo creo que sobre todo en el Consejo Nacional Electoral. Pero el campanillazo inicial de esta prematura campaña política según el director de la Junta Directiva del COEP Rodolfo Dumas sonó por primera vez en casa presidencial. Totalmente creo que la efervescencia política arrancó el primero de enero con el anuncio de la candidatura oficialista de la abogada Rixi Moncada y obviamente pues eso ha contagiado a los demás movimientos políticos lastimosamente. Lo irónico de este ruido preelectoral son las industriales cantidades de dinero que salen del bolsillo del Estado y de un país pobre que solo en estos casos aparenta la riqueza de una nación del primer mundo. Es una pena que aquí en Honduras con tanta pobreza todavía nos tomemos tanta cantidad de recursos sobre todo los partidos que están en el poder o sea las fuentes oficiales para hacer más y más política que es totalmente infructuosa para el desarrollo. El actuar de nuestros funcionarios o sea yo veo un derroche en vehículos un derroche en seguridad un derroche en gastos pareciera que estamos tan bien que ese presupuesto de la república si usted lo analiza es un presupuesto del país rico. Curiosamente la ley electoral vigente con 328 artículos no define con claridad las prohibiciones y sanciones a quienes desde los partidos políticos quebrantan el mandato de esta norma jurídica. Bueno hace unos minutos se ha identificado a una persona fallecida en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa a la altura del polideportivo de la UNA como Isa Maced. Exactamente frente a un edificio donde estaba una cooperativa de maestros Coase ahí frente a ese edificio ¿qué pasó? Se ha identificado a esta persona como Isa Maced la persona fallecida se transportaba en esta camioneta cuando sujetos armados le dispararon en reiteradas ocasiones Medicina Forense realizó el levantamiento y el traslado del cuerpo al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forense para su identificación plena ¿El nombre de esta joven me lo repites? Isa Maced Frente a esta cooperativa Coasell antes de llegar a la Universidad Autónoma fue aproximadamente a las 8 de la noche este tirotogo que termina con la vida de esta joven Cerramos la emisión estelar gracias a todos por su fiel sintonía Nos despedimos con las 5 de TN5 Feliz noche Las 5 de TN5 son presentadas por VitaFlenaco para el dolor y la tensión una misma y rápida solución que le den VitaFlenaco Caída en reservas internacionales empieza a preocupar a economistas en vista de ser la principal garantía de estabilidad económica del país En Honduras 6 de 10 hogares se encuentran en pobreza revela informe de ASJ sobre finanzas y economía presentado en el Valle de Sula Carlos Arnoldo el negro lobo disfruta de los placeres de las playas de Miami y Estados Unidos tras obtener su libertad condicional donde fue condenado por narcotraficante Directiva del Congreso Nacional rechaza una moción de orden con más de 70 firmas para conocer y aceptar renuncia de Salvador Narrala el PSH protesta Eligen los primeros seis miembros del jurado en el juicio de Donald Trump México pide a la CELAC que le acompañe a denunciar a Ecuador en la ONU ¡Gracias!